Hola amiguitos, amigas, padres de familias y colegas. Hoy trabajaremos con el libro Proyectos escolares, sexto grado de primaria, páginas 20 y 21. La simbología que está a la izquierda nos marca las actividades que trabajaremos en este libro. En los campos formativos trabajaremos lenguajes y en los ejes articuladores trabajaremos el pensamiento crítico y la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Comencemos. Juguemos a la mesa. En este proyecto podrás acercarte a la lectura y escritura de textos argumentativos. Además, identificarás, reflexionarás y registrarás las opiniones de otros estudiantes de la escuela, lo cual te permitirá compartir puntos de vistas a través de una mesa de diálogo. Preparación. Identificamos. 1. De manera colectiva, siendo solidarios, lean el siguiente texto y al finalizar, compartan sus comentarios. Los estudiantes del maestro Juan están organizando un evento deportivo, pero pasó una situación que generó un debate en su escuela. No se permite la participación mixta en las retas deportivas. Para ello, comparten su opinión acerca de la importancia de organizar juegos deportivos en lo que participen todos los integrantes, sin importar el género. Mientras intentan tomar una decisión, algunos relatan experiencias y expresan su inconformidad. 2. De manera individual, pero sin olvidar al otro. Con base en el texto anterior, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué juegos comparten niñas en el recreo con los niños? ¿Y qué juegos comparten los niños con las niñas en su recreo? Todo basado en esta escuela y en nuestra escuela. En la escuela del maestro Juan y en la escuela de nosotros. La respuesta es que en la escuela del maestro Juan siempre habrá problemas porque no fomentan el deporte mixto. En la escuela Belisario Domínguez, las niñas comparten con los niños el fútbol. Es un juego de pelota donde todos se divierten. Niñas versus niños. Es como el béisbol, pero se golpea la pelota con los pies y corre a las bases. Y los niños comparten con las niñas el juego del vendedor de cintas. Los niños compran la cinta del color que ellos gusten y todas las niñas tendrán un solo color para que el juego sea más divertido y todos jueguen, socialicen y se diviertan. Ahora bien, si en su escuela juegan diferentes y apartes niños y niñas, agréguenlo. Recuerden que es libertad de expresión y cada alumno agregará la respuesta conforme se presenta a su escuela. Inciso B. ¿Cuáles son los juegos en los que participan niños y niñas? ¿Qué problemas se presentan? En la escuela Belisario Domínguez existe la unidad, el compañerismo y la empatía y se busca que todos jueguen juntos. Fomentamos la participación y los juegos mixtos. En ambos deportes todos juntos participan. Problemas no se presentan ya que están acostumbrados a la igualdad de género. Pasamos a la página 21. En asamblea y de manera respetuosa compartan sus respuestas y dialoguen a partir de su postura a favor o en contra de organizar una contienda deportiva en la que participen niñas y niños. Recuperemos, reflexionen en equipos o en comunidades acerca de la situación del grupo del maestro Juan. ¿Cuándo se han encontrado con situaciones polémicas dentro de su escuela? La respuesta es, de acuerdo a la situación que marca del grupo del profe Juan en su escuela, siento que falta fomentar más la igualdad, la participación grupal y el compañerismo en las actividades deportivas mixtas. En nuestra escuela solo se presenta ese problema cuando llegan alumnos nuevos, pero la misma socialización los involucra rápidamente. Inciso B. ¿Cómo han defendido su opinión? Se han defendido fomentando la participación en los juegos deportivos mixtos y en pláticas con los padres de familia por los tabúes. 2. Antes de iniciar y para saber más acerca de las situaciones que generan polémicas, consulten las características de textos argumentativos en Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familias. Luego respondan lo siguiente. Inciso A. ¿En qué otros espacios, como en el hogar, pasó algo similar? Apóyense para colocar una hoja en blanco o en su espalda. Inciso A. Salgan del aula y soliciten a la comunidad escolar que en la hoja escriban situaciones polémicas, retos o problemas que observan en la escuela. Por ejemplo, actividades que deben realizarse y que no se cumplen. Es importante que recuperen al menos tres participaciones distintas. Inciso B. Con apoyo de su maestra o su maestro, compartan de manera colectiva los escritos y las experiencias que recuperaron. Inciso C. Con base en lo que han realizado, favorezcan su pensamiento crítico y observen bien las respuestas que obtuvieron. Guíense de las siguientes preguntas. La respuesta es, en esta actividad es importante la participación de los alumnos y de las alumnas que se expresen libremente, que escriban, que les gusta, que sienten, cómo se sienten o cómo se expresan y qué juegos les gustaría incluir para participar juntos en juegos mixtos o incluso algunas problemáticas que ellos puedan observar o algunas dificultades. Pregunta que sigue, ¿qué temas son los más importantes y por qué los consideran así? Bueno, la respuesta es, los temas más importantes, yo diría que es fomentar los juegos deportivos mixtos, porque así practican la igualdad de género, el compañerismo y todos juntos socializan y se divierten. Y es la puerta de entrada a la buena autoestima del alumno. Y eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.